Hola, bienvenidos a Conversaciones con Ola, o Conversations with Ola. Me llamo Sandra Dunn, soy la directora adjunta de Ola of Eastern Long Island, O-L-A, que significa Organización Latinoamericana. A veces hacemos este programa en español, a veces en inglés, hoy obviamente lo vamos a hacer en español. Cuando se hace en inglés es Minerva Pérez que está ahí con ustedes y ella es la directora ejecutiva de Ola of Eastern Long Island. Somos una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los inmigrantes y los latinos en esta parte de Long Island. Bueno, soy muy contenta hoy de estar con ustedes y también de estar con una joven muy interesante que ha trabajado algo con Ola, que se llama Tylee Peñaranda Rivadeneira. Pues Tylee, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Yo sé que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Listo, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir mi historia con ustedes. Muy bien, de nuevo, muchas gracias. Pues, ¿por qué no empezamos con eso? Sabemos que eres estudiante en la Universidad de Stony Brook, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso en un ratito, pero no naciste en este país, ¿verdad? Cuéntanos un poco de dónde eres, cuándo viniste a este país y vamos a seguir con este tema por un ratito. Ok, yo soy ecuatoriana. Yo nací en Ecuador. Yo vine aquí a los Estados Unidos hace tres años atrás, más o menos. Vine en el 2018. Nosotros vinimos con el fin de yo poder estudiar aquí. El sueño mío y de mis padres siempre fue que yo tuviera la mejor educación. Entonces, desde que era pequeña siempre tuve el sueño de que quiero hacer cosas grandes, quiero ser médico. Y yo siempre tuve en mi cabeza que los mejores médicos siempre se formaron aquí en Estados Unidos. Entonces, desde que era pequeña siempre insistí a mis padres, quiero ir a Estados Unidos a estudiar allá. Yo veía en las películas y decía, wow, yo quiero tener una vida así. Entonces, con mis papás planeamos, desde que yo tengo 13 años, en que yo iba a venir acá. Entonces, cuando se nos presentó la oportunidad, yo tuve, hicimos un acuerdo con una tía mía que vive aquí en East Hampton. Entonces, mis padres venían acá conmigo solo a dejarme aquí para yo vivir aquí con mi tía y ellos poder venir de allá para acá y así. Entonces, una vez estando aquí, mis papás dijeron pues que ellos también se quieren quedar para poder ellos apoyarme más y poder tener más recursos y más para ser más mi guía, porque uno estando aquí solo es mucho más difícil. Sí. Pues sí, esa es mi historia. Después, yo entré a la high school. ¿Dónde? Yo estudié en Pearson, o sea, Harvard. ¿Y por qué? ¿Por qué Pearson y no East Hampton? Porque la idea al principio fue East Hampton porque pues yo iba a vivir con mi tía, pero una vez que mis papás decidieron también quedarse acá, nosotros encontramos una casa de arriendo en South Harbour. Sí, de hecho, fue esa la idea de mi tía porque ella dijo, oh, la escuela de South Harbour te va a ayudar mucho porque ahí te van a dar más oportunidades. Entonces, pues la idea fue de ella. Qué bonito, qué bonito. Entonces, llegaste cuando tenías 15 años. Me imagino que ahora tienes como 18, 19. Tengo 19 años. 19, ok. Entonces, ¿cómo te fue la experiencia? Porque creo que no sabías mucho inglés o a lo mejor no sabías nada. Cuéntame un poco de eso y de tu experiencia llegando aquí. Y claro, la ventaja de esta parte de Long Island y muchas otras partes de Long Island, pero no todas, por la segregación en nuestra región. Pero una de las ventajas es que en casi todas las escuelas o quizá ahora todas las escuelas en esta parte de Long Island, hay estudiantes inmigrantes, ¿no? De muchos países diferentes, pero de todos modos, hay dificultades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te fue la experiencia? Pues cuando yo llegué acá, yo no sabía nada de inglés. Yo digo nada porque yo llegaba acá y yo no podía comunicarme muy bien con la gente. En Ecuador, uno lo enseña en inglés, pero es solamente gramática. Entonces, uno en realidad no sabe desenvolverse y comunicarse con otros. Entonces, cuando yo llegué acá a High School, ellos tomaron test de cuánto inglés yo sabía. Y yo creo que una, yo lo digo una ventaja, para algunos, no sé si lo vean así, fue que en Harvard, en Pearson, no hay muchos estudiantes en el programa de ESL. El año que yo llegué, solamente había tres personas más aparte de mí. Entonces, éramos un grupo muy pequeño y en la escuela de Harvard no hay profesores que hablen español. solamente había dos personas que hablaban español que eran del programa de ESL. ESL, inglés como segundo idioma. Sí, inglés como segunda lengua. Entonces, cuando yo llegué acá, yo digo, ellos me botaron como un animalito a la selva porque ellos, yo llegué y ellos me pusieron, yo llegué a la clase y me dijeron, ok, esta va a ser tu primera clase y este es tu horario, coge, sigue tu horario, y ya sí, esto vas a hacer todos los días. Y cuando yo llegué, me senté en la clase de historia, fue mi primera clase y todo era en inglés y yo no entendía absolutamente nada durante toda la clase, a menos hasta el final, donde el profesor dijo, homework. Y yo sabía esa palabra, entonces dije, oh rayos, tengo un deber y no sé de qué están haciendo. Entonces, pues sí, ahí con ayuda de mis otros compañeros, que no hablaban español, yo cogía y traducía en el celular y yo trataba de entenderlos y pues sí, se me hizo muy duro al principio, sí fue muy, me dio mucho miedo no poder porque yo estaba acostumbrada a tener muy buenas calificaciones en el colegio y cuando yo llegué acá dije, no voy a poder, voy a tener un desenvolvimiento muy malo, mis calificaciones van a bajar y se me pasó mil historias por la cabeza. Claro. Entonces, pues sí, fue muy duro, pero pues la ventaja de no tener a nadie que hablar español hizo que me desenvolviera más y aprender inglés mucho más rápido. Sí, sí, la fuerza, ¿verdad? Sí, pero aparte del idioma, estoy recordando una experiencia mía cuando yo tenía, creo que tenía 14 años y estaba en la escuela secundaria, mi madre es española, mi madre es inmigrante de España, mi papá es de este país y yo siempre de niña hablaba inglés en casa, yo tuve que aprender español en el colegio. Pero yo estaba, sí, en la secundaria estudiando español y llegó una chica, y eso fue en Carolina del Sur, ¿no? Donde me crié. Y entonces llegó una chica donde, como tú dices, un animalita en la selva porque no había ningún otro estudiante inmigrante en aquel entonces, eso hace muchos años, ¿verdad? Y sobre todo en Carolina del Sur, no era como la ciudad de Nueva York donde siempre ha habido inmigrantes. Entonces llegó una chica de Puerto Rico y no sabía hablar inglés y los profesores querían que ella se sentara cerca de mí, no a mi lado, para que yo le ayudara un poco y tal. Pero ella, aparte del problema con el idioma, no tenía ninguna otra amiga en el colegio, ¿no? No había clases de inglés como segundo idioma, no había ningún tipo de comunidad, ¿verdad? Y por lo que me... Entonces yo siempre pensaba, y todavía pienso en ella, que duro, que duro, ¿no? Pero en tu caso, no fue tan extremo, ¿verdad? Porque había por lo menos un par de otros estudiantes, pero, pero ¿cómo superaste el...? Me imagino que te sentías muy aislada, ¿no? Entonces, ¿cómo superaste eso? Pues, la verdad, cuando yo comencé a ver que en la escuela uno siempre hay como grupitos de gente que se junta, entonces nosotros siempre éramos los cuatro latinos sentados en una mesa comiendo, hablando español, porque todo el mundo hablaba inglés. Y yo me acuerdo que una de las clases que nos ayudó a mis compañeros a involucrarnos más como con otro tipo de gente fue mi clase de arte, porque nuestro profesor de arte nos hacía sentar cada uno en diferentes partes. Entonces, a mí me hacía sentar con otras personas americanas. Entonces, la verdad es que no digo que las personas de aquí son... me sentía aislada, porque supieron, supieron como acogerme y me hacían preguntas y yo a veces no les entendía y me quedaba como, ¿me puedes repetir? Y me repetían y trataban siempre de llevarse conmigo, de tener una comunicación conmigo. Y poco a poco, cuando ya fuimos aprendiendo más inglés, nos fuimos haciendo de más amigos en la escuela. Entonces, siento yo que no tuvimos una segregación tan visible. Yo digo al principio, pues, por el idioma, pero después la gente se portó muy amigable. Cuando yo me gradué, yo tengo muchos amigos en la escuela, se llevaban muy bien conmigo y ellos a veces decían que me tenían miedo al principio, porque ellos no entendían cómo yo tenía tan buenas calificaciones en la escuela, si no sabía inglés. Y ellos sabiendo inglés no avanzaban a llegar a las calificaciones o al nivel que yo estaba para ese entonces. Entonces, entonces, ellos me decían, cuando tú llegaste, nosotros te teníamos miedo, porque tú eres muy inteligente y ni siquiera hablabas inglés. Entonces, pues, cosas así, nos reímos y hacemos bromas de eso. Y, pues, entonces, yo tengo la misma pregunta. ¿Cómo lo hiciste? Sin saber inglés. Claro, las clases de inglés como segundo idioma ayudan, no son fundamentales. Pero, pero en las otras clases, aparte de la clase de arte, que no es verbal, ¿cómo, cómo lo hiciste? Si te soy sincera, ni yo mismo sé. Yo creo que esas ganas de mí de superarme, porque yo vine aquí con un objetivo, yo quiero estudiar en la universidad, yo quiero convertirme en un médico. Yo creo que eso fue lo que cada día me motivaba a decir, ok, tengo que esforzarme, tengo que estudiar para esto. Y al principio fue muy duro, porque no solamente tenía que aprender la materia en inglés, sino también yo tenía que traducirla, entonces lo aprendí en español y lo tenía que aprender en inglés. Entonces, para mí era como un doble estudio. Entonces, creo yo que de esa manera estaba estudiando el doble que mis otros compañeros. Entonces, estaba poniendo el doble de esfuerzo que las otras personas. Entonces, creo que eso fue lo que me ayudó a ser buen estudiante. Sí, bueno, por lo menos el doble esfuerzo me imagino, ¿no? Sí. Sí, bueno, es impresionante, ¿no? Y claro, estamos haciendo esta entrevista en español, pero podríamos hacerla en inglés, porque ahora hablas inglés muy bien. Casi siempre nos hablamos en español, pero sí, te he escuchado hablando inglés y sí, muy bien. Pero optamos por hacerlo en español, porque creo que tu historia y tu experiencia en la secundaria de inmigración y tal es algo que puede ayudar a otros jóvenes, ¿no? Los que están aquí a lo mejor ven esto o sus padres ven el programa y sabrán que ellos también pueden llegar a donde has llegado siendo estudiante en la Universidad de Stony Brook. Has también participado en algunos programas de OLA, ¿no? Nosotros tenemos algunos programas, a veces durante el año, durante la pandemia también, pero no tanto durante la pandemia, desgraciadamente. Pero tenemos un programa de becas, ¿no? Tenemos un programa que, bueno, y varios talleres que damos a veces dentro de las escuelas y también fuera de las escuelas, talleres que tienen que ver con cómo utilizar la voz que tú tienes como joven, no como teenager, como adolescente, ¿verdad? Y has participado en, me parece, una cena donde hablamos de eso y quizá algo en Pearson también. Pero también otro programa que tuvimos tristemente que suspender durante la pandemia fue un programa de cine, ¿no? De, con María Masiak, una señora muy estupenda, ¿no? Que es cineasta, pero también enseña cómo hacer cine. Y lo interesante de ese programa que se daba en Pearson y luego se daba en la secundaria de Riverhead, es que los estudiantes aprenden a hacer cine, pero cine de calidad, ¿no? Pero con sus teléfonos, ¿verdad? Sí. Y cuéntame un poco de eso y luego vamos a mostrar un pequeño fragmentito de la película que hiciste. So, cuando yo lo escuché acerca de ese proyecto por mi amiga Ayala Saldivar, ella me dijo, oh, estoy yendo a este taller porque me están enseñando cómo hacer películas y vamos a hacer un proyecto con Ola. Entonces yo dije, oh, me gustaría también formar parte. Yo salía de la escuela, iba a mi casa, entonces no hacía muchas actividades. Entonces dije, oh, yo también quisiera. Y me dijo, oh, ok, entonces voy a hablar con Minerva. Y, bueno, pues formamos el grupo entre las dos y comenzamos a hacer este proyecto. Al principio no teníamos un concepto muy claro de qué era lo que queríamos hacer, pero después se nos surgió la idea de que los adolescentes hoy en día, muchos, cuando yo llegué aquí, a mí me impactó mucho ver cómo la gente lo tomaba tan normal el consumir drogas y fumar marihuana. Entonces, para mí, de mi cultura es como, es algo malo y creo que es algo malo. En mi cultura también, pero. Entonces, nosotros nos pusimos a investigar más en fondo por qué esto pasa, por qué en los adolescentes se hace tan normal tener este tipo de experiencias. Entonces nosotros hicimos un film de cuál era la realidad detrás de toda esta normalidad de drogas, de fumar marihuana. O sea, quisimos mostrar cuáles eran los motivos verdaderos de un adolescente por lo, por qué está haciendo esto. Entonces, nosotros hicimos el film, lo grabamos con el celular, todo lo hicimos en la librería de S.A. Harbour y pues sí, eso. Yo creo que salió muy bien. Sí, sí, salió muy bien y por eso precisamente incluimos la película que es cortita, ¿no? Es una película de tres minutos y algo. Vamos a ver unos 30 segundos, algo así. Pero, y no lo vamos a ver todo el video porque está en inglés. Sí, 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 pero has hablado un poco del tema y se trata de una persona que sabes que la película se llama Anónima, ¿no? Anónimo. Pero, ¿se trata de una persona a quien conoces o es una historia inventada? Pues, esa es una historia verdadera. Eso es una conocida de nosotras dos, muy cercana. Nosotros nos empezamos a llevar con esa persona y comenzamos a descubrir por qué era lo que estaba haciendo esto. Entonces, nosotros grabamos el film, la voz no es de ella, la historia es tomada de ella. Nosotros hicimos un guión y pedimos a alguien más que lo leyera y que lo, para poder grabar su voz. Entonces, precisamente por eso el film se llama Anónimo, porque es la historia de alguien, pero con la voz de otra persona, así ustedes, ustedes en realidad no saben quién es. Sí. Pero, es una realidad que muchos adolescentes está pasando hoy en día. Entonces, por eso nosotros hicimos esto. Sí, sí. Entonces, vamos a ver el video ahora. ¿Puedo recoger el video, por favor? No, 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 no. No, 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 ni 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 Ignoré, y me siento que no es valiente. Gracias. Impresionante y claro, hay mucho más en la historia, pero nosotros de NOLA queríamos incluir la película como parte de nuestro Festival de Cine, no recuerdo el año, si fue 2019. 19, sí. Pues antes de la pandemia. Sí. The good old days. Y sí, y se vio que era obvio que esa película corta afectó a todo el mundo en el público, porque sabiendo primero que la edad, tu edad y también la de Ayala Saldívar, tu co-cineasta, y que también ha participado en programas de Hola, pero también por el tema, porque es muy triste, es muy triste, y por la sinceridad, que se ve que la historia de esta chica sí es verdadera, y que nunca se sabe lo que está pasando en la vida de uno, ¿no? Y los motivos que tienen por beber o por consumir droga o lo que sea, ¿no? Entonces es algo que yo creo que la película realmente ayuda a las personas a entender muy bien qué es lo que está pasando o puede pasar en la vida de un adolescente, ¿no? Y cualquier adolescente. Eso les puede pasar a cualquier persona, sí. Entonces, ¿te sigue interesando el cine ahora que estás en la Universidad de Stony Brook? Porque yo sé que cuando uno es estudiante, bueno, sí hay que estudiar, estás muy ocupada, entonces cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahora. Pues ahora estoy estudiando en Stony Brook, estoy siguiendo un intent major de ingeniería química y molecular, entonces estoy yendo más por el camino hacia convertirme en un médico, un doctor, entonces como que he dejado un poco de lado todo lo que tiene que ver del cine, de videos y todo eso, pero mi pareja, él hace videos, él hace films cortos, entonces yo trato de ayudarlo cuando puedo, pero ahora mismo estoy estudiando en la universidad, estoy poniendo al 100% hacia allá porque es una carrera muy demandante, tengo que estar estudiando mucho, y pues eso es lo mi objetivo aquí es otro, entonces estoy yendo por ese camino. Pero se ve, me imagino todavía que tienes, no sé, esa parte creativa tuya, que en algún momento se expresa, quién sabe de qué forma, pero sí, eso nunca se muere, a pesar de los estudios y la química y la biología y todo eso, ¿verdad? Y entonces cuéntanos por qué quería ser médico, empezaste a hablar de eso al principio, de que desde niña básicamente quería ser médico, ¿por qué? Siempre creo que es como los trabajos que cualquier niño dice, oh, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser médico, entonces yo desde pequeña tuve la idea de que quería ser médico, y fui creciendo con esa idea y con ese objetivo de ir a la universidad y convertirme en doctor. Cuando tuve la oportunidad de venir acá, ese deseo de convertirme en doctor creció, porque aquí hay mucho inmigrante que no tiene seguro médico, que tienen enfermedades y tienen miedo a ir al doctor porque no tienen seguro médico y porque si es que van, les van a cargar mucho dinero. Entonces, mi objetivo aquí es tratar de ayudar a los inmigrantes, a la comunidad latina, a que se sientan con esa seguridad de poder ir a un médico, de poder acudirlo y poder tener una salud buena y sin tener que pagar tremendas cantidades de dinero, porque el costo medio aquí es muy grande. Entonces, eso es porque yo quiero ser médico. Sí, sí, pero me imagino que hay especializaciones más fáciles que la ingeniería química y molecular, ¿verdad? Sí. Que también puede llevarte a ser médico. Sí, yo elegí esta carrera precisamente porque yo supongo que estar aquí médico, ir a un médico cuesta tanto dinero, porque cuando usted va a estudiar para medicina, cuesta demasiado dinero. Entonces, como la gente tiene que atribuirse de dinero para poder pagar sus estudios. ¿Qué pasó antes? Entonces, yo elegí esta carrera porque cuando una vez me gradué de la universidad, yo pienso trabajar como ingeniería química, ingeniería química y molecular, para yo así tener el dinero suficiente para pagar mi universidad para ser médico. Sí, muy lista, muy lista. Ese plan es un plan muy bueno. Sí, pues entonces no solo nos quedan un par de minutos, entonces me gustaría saber qué consejos o no sé qué mensaje o mensajes tienes para personas jóvenes como tú o incluso más jóvenes que todavía están en la secundaria que si no saben si pueden ir a la universidad, pero quieren, tienen ese deseo como tuviste tú y sigues teniendo. Entonces, ¿qué te gustaría decirles? Pues yo les digo y les aconsejo que nada es imposible y si es que ustedes tienen una preocupación por el dinero, por su estatus aquí, no es imposible ir a la universidad. Tienes un poco más de obstáculos que las otras personas, pero tú puedes lograrlo. Tú puedes aplicar a la universidad que tú quieras, puedes estudiar lo que tú quieras y el dinero, puedes conseguir becas. Yo estoy en la universidad ahora mismo y yo no pago ni un solo centavo para estudiar, precisamente porque tengo becas de varias organizaciones que me están ayudando a cumplir mi sueño. Entonces, como digo, nada es imposible, todo lo puedes hacer en este país, hay tanta ayuda y especialmente si eres latino o eres inmigrante. Muy bien, y bueno, muchísimas gracias por compartir tu historia tan abiertamente conmigo y con los que ven el programa. Y te felicito por el éxito que has tenido hasta ese momento y el éxito que todos sabemos que vas a tener en el futuro también. Y te deseo muchísima suerte con los estudios y bueno, sigue haciendo ese camino que estás haciendo en ese momento y porque te va a servir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.